El Guajiro de Manaca El Guajiro de Manaca ¡Metales del Caribe! Hay que matracar tu patrón con radio El Guajiro de Manaca Lo quiere el pueblo cubano Tiene muy buen corazón La figura está triunfando En radio y televisión Él canta en palmas y cañas Programa dominical Guardado lo está acechando Porque es de fama mundial Hay que matraca Guajiro de Manaca De la caja de bateo está el pichón Cuidado se va por el malecón Hay que matraca Guajiro de Manaca Qué manera de sacarle a la vaca que soy De comprar cosas con medio peso Charanga del Caribe ¡Sube! Oye, ¿tú sabes lo que me dijo Andolín Apenas entré por esa puerta? Que me haga sombra, se va Y tú, un montón de estrellas Haciéndose la figura aquí Que me haga sombra, se va Si te crees la figura Conmigo no va, te vas Que me haga sombra, se va Charanga del Caribe, Namá Que me haga sombra, se va Es preciso que se sepa la verdad Que me haga sombra, se va De Manaca soy la figura, mamá Que me haga sombra, se va Mi gente sabe que soy famoso Que me haga sombra, se va Si te crees la figura Conmigo no vas a seguir de ti ¡Pum!